¿Y qué creen? Llegó el fin de semana Hoy, y hoy toca, compa Damas y caballeros, llegó el fin de semana Con todas tus hermanas, yo quiero cotorrear Con el neto y los guaches, y todos los poblanos Todos los mexicanos, ya vamos a gozar Los que se van de pari, los que se van al baile Los que se van de fiesta, o a chupar al bar Yo me echo unas cervezas, también unas bucanas Yo me echo un tequila, también a tus hermanas Yo me echo unas cervezas, también unas bucanas Yo me echo un tequila, también a tus hermanas Y este es el movimiento alterado De nato y los guachis, viejón Y échale, compa, gordo Con un heraje, primo Y apriétala, que no es casada, viejón A hoy en la mañana, estoy muy tembloroso Me duele la cabeza, y quiero guacarear Anoche no pensaba, y ni me imaginaba Yo solo invitaba, quería cotorrear La vista se me nubla, y ya no tengo duda Siento dura la cruda, me siento desmayar Yo no consiento nada, mi vieja me regaña Pero me dice papi, te la voy a curar Yo me echo unas cervezas, también unas bucanas Yo me echo un tequila, también a tus hermanas Yo me echo unas cervezas, también unas bucanas Yo me echo un tequila, también a tus hermanas Sube, 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 porque se va Báilala, báilala, báilala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Gracias por ver el video